¡Hola! ¿Cómo están? Un abrazo cariñoso para todos. Comenzamos una nueva semana en la cual va a ser de Lenguaje y Comunicación esta cápsula y es distinta a las que hemos hecho antes ya que es una evaluación la cual vamos a ir explicando diapositiva por diapositiva. Por favor, presten mucha atención y comenzamos. Bueno, niños, entonces vamos a comenzar. Esta nueva semana nos corresponde al objetivo número 8, el cual dice demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares. Ahora vamos a poner mucha atención porque esta clase va a ser diferente a otras. Bueno, niñas, partimos entonces. Nos dice la siguiente instrucción. En esta clase vamos a responder la prueba del periodo. ¿Qué significa eso? Que vamos a realizar una pequeña pruebita, la cual está en tu libro Leo I y vamos a trabajar directamente en el libro con las preguntas que aparecen ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner mucha atención. En esta prueba entran todas las letras que hemos visto hasta ahora, más las vocales. Y comenzamos escuchando la historia, el cuento del soldadito del plomo. ¡Atención! Había una vez dos hermanitos que tenían muchos juguetes. Tenían un soldadito de plomo al que le faltaba una pierna y ese era el juguete preferido de los niños. También una bailarina que quería mucho al soldadito. Y el soldadito estaba enamorado de la bailarina, pero nunca se lo había dicho. Creía que la bailarina no lo iba a querer porque le faltaba una pierna. Un día, de mucho viento, el soldadito salió volando por la ventana. Un niño lo encontró en la calle. Al ver que le faltaba una pierna, hizo un barco de papel y lo puso a navegar río abajo, hasta que llegó al mar. El papel mojado se rompió y el soldadito fue al fondo del mar. El soldadito de plomo estaba desesperado. Pensaba que no volvería a ver ni a la bailarina ni a los niños. De pronto, un pez enorme abrió su boca y se lo comió. Por casualidad, un pescador atrapó al pez que había tragado al soldadito y lo vendió a una pescadería. La mamá de los niños compró el pescado para cenar. ¿Y qué creen que encontró dentro del pescado? Al soldadito de plomo. Los niños estaban muy contentos por tener de nuevo su juguete más querido. La bailarina, llena de felicidad, abrazó al soldadito. Entonces, el soldadito se atrevió a decirle que estaba enamorado de ella. Los juguetes hicieron una gran fiesta para celebrar el regreso del soldadito. El soldadito y la bailarina bailaron toda la noche y siguieron siempre juntos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, entonces, después de haber escuchado este hermoso texto, este hermoso cuento llamado El soldadito de plomo, vamos a responder las siguientes preguntas. Te invito a que intentes hacerlo solito. En este mismo video que estoy enviando, puedes escuchar las preguntas y marcar las respuestas perfectamente solito. Si tienes una ayuda o te quedaste atrasado o de verdad que cuesta un poquito, es un poco difícil, puedes acudir a un adulto. Pero la idea es que lo hagan solito. ¿Les parece? Hagamos un compromiso. Comenzamos entonces. Número uno dice, ¿Cuál era el juguete preferido de los niños? Márcalo. Tú marcas ahí, ¿cuál es la respuesta? Vamos al número dos. ¿Por qué el soldadito salió volando de la ventana? También lo vamos a marcar. Letra A. Había mucho viento. B. ¿Otro juguete lo empujó? C. Los niños lo tiraron por la ventana. Entonces tú marcas cuál de estas tres alternativas es la correcta. Pasemos a la página 21. Número tres. ¿Qué significa el soldadito de plomo estaba desesperado pensando que no volvería a ver ni a la bailarina ni a los niños? Marca. Entonces aquí te pregunta, ¿qué significa la palabra o que el soldadito estaba desesperado? ¿Significa letra A que estaba enojado? ¿Letra B significa desesperado? ¿Significa que estaba contento? O, finalmente, letra C, desesperado, ¿significa que estaba preocupado? Lo marcan entonces. Número cuatro. ¿Cómo volvió el soldadito a la casa? A. ¿Volvió en un barco de papel? B. ¿Volvió en el interior de un pez? O C. ¿Volvió a su casa en las manos de un pescador? Lo marcas entonces A, B o C. Recuerda que debes marcar solo una alternativa. Y solito. Esa es la idea. Pasamos entonces a la página 22 y 23. Comenzamos con la 22. Número cinco. Según el cuento, ¿quién hizo un barco de papel? A. Un niño. B. La bailarina. O C. El soldadito. Lo marcan. ¿Cuál de esas alternativas es la correcta? A. B. O C. Número seis. Lee la oración que aparece aquí y une las letras igual como sale el ejemplo. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Leemos esta oración. La leen solitos. Si necesitan ayuda pueden pedir. Y vamos a unir, así como está unida la S con la de abajo, todas las otras letras que están con la oración. Por ejemplo, dice el. ¿Hay alguna E? ¿Abajito? No la hay. Entonces, no la uno. Seguimos con la L. ¿Hay alguna L abajo? La une si es que hay. Y así completan toda la oración. Vamos a la página número 23. Número siete. Dice, observa y nombra los dibujos. ¿Cuántos sonidos tienen? Dibuja un puntito por cada sonido. Ahí ustedes ven que hay una imagen de un pez. Y abajo hay una imagen de un barquito. Como ya lo habíamos hecho en las clases anteriores, van a colocar un puntito en cada cuadrito por cada sonido de la palabra. Número ocho. ¿Quién es el intruso en estas imágenes? Hay un gorro, un zapato, un pantalón, un vestido y una bailarina. Entonces, tú encierras cuál es el intruso en estas imágenes. Y finalizando nuestra prueba, terminamos con estas dos páginas que nos quedan, que son la número 24 y la número 25. En la número 24 dice así. Número nueve. Escucha las siguientes oraciones. Marca los dibujos que corresponden a las palabras nombradas. Voy a leer esta oración y tú vas a encerrar o marcar las palabras que yo acabo de nombrar, que aparecen en la imagen. El soldado está con la bailarina. Acá deben encerrar dos cosas o dos personas que yo acabo de nombrar. Abajito. El barco es de papel. También deben encerrar dos cosas o personas que yo acabo de nombrar. En la página 25, seguimos, dice actividad número 10, que sería lo último que nos corresponde. Nos dice lo siguiente. El niño del cuento está completando un álbum de animales. Observa las imágenes. ¿Quiénes son? Escribe las líneas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces vamos a escribir en estas líneas alguna historia cortita de un sapo, de un león y de un mono. Cuatro líneas, una historia cortita del sapo, cuatro líneas cortita también de un león y cuatro líneas de un monito. La idea es que te quede la letra lo más ordenita posible. Te repito en esta parte, si necesitas ayuda para poder hacer la letra, puedes pedir ayuda. No hay problema con eso. Entonces terminamos con esta actividad de evaluación del periodo. Posteriormente la vamos a revisar. Nos despedimos entonces, después de haber hecho esta pruebita, con la profesora Cristina de primer año B, con la profesora Andrea que les habla primer año A. Nos despedimos con mucho cariño, que estén muy bien, por favor cuídense. No olviden llamarnos, mandarnos WhatsApp, correo, para poder enviar las evidencias y todas las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora. Así que un abrazo virtual gigante. Los queremos mucho. ¡Chao!